¡Hola! Yo soy Erika y bienvenidos a un nuevo videoblog Bueno, como ven el título de hoy es un vlog Como siempre, la única vez que no había un vlog fue el domingo y es miércoles Así que bueno, me voy a cambiar porque estoy en pijama y tengo que grabar la segunda parte de un video Así que voy a ser un poco más decente, porque estoy en pijama O sea, estoy en pijama Y bueno, me voy a cambiar Voy a poner este El vlog no me lo voy a cambiar, me voy a cambiar esto Porque el vlog es de flores O sea Cuando digo que es de flores, es de flores O sea, y esto también es de flores Así que con el corpiño ahí, porque no quiero uno muy apretado Porque me aprieta mucho Así que y después vamos Los veo para un peinado Listo ¿Se puede usar así o así? A mí me gusta más así Pero se puede usar de ambas maneras Y queda así, miren Y acá está el peine A ver Me tengo que grabar la segunda parte del video Ahora Por eso me quiero peinar decente Más o menos Antes de este Igual me tengo que subir al vlog de año nuevo Que ya lo edite Pero tengo que subir Todavía no lo subí Porque estoy esperando que pase Se me cae bastante la piel A mí Es algo que detesto Según ya detesto Estás detesto ¿Dónde está el control del aire? Ahí Ahí está Ya me peiné Ahí está Bueno, lo que vamos a hacer es flequillito Pelo Flequillo Esto es lo que vamos a hacer Vamos a hacer una colita Una colita ¿Viene entre una colita o una trenza? A ver Vamos a ver la trenza ¿Qué onda? ¿Cómo me queda? A ver Me la estoy haciendo Aguantenme un cacho Hacerse trenzas ahora mismo sin ver Es complicado Ahí A todo esto me encanta el apoyo Que están dando a mis canales Son canales que llevan edición Y bastante tiempo edición Y entonces Me alegra mucho A ver Ahí Si es de acá Ahí Y después acá Este Creo que me está saliendo bien Pero no sé Porque no veo Y hasta acá No lo deje Lo grito Ahí está La trenza no se ve mucho Pero Deje mucho pelo Si lo sé Pero Es que no veo La trenza Sale bastante bien Dentro de todo Y bueno Hoy Grabe Dos videos Con este tres Y ahora Tengo que hacer La segunda parte De ese video Que tengo que juntarlo Y también Y también Pensaba hacer El room tour Pero la problema Del room tour Es que Tengo que Tengo que ir a alguien Que grabe Y Estoy sola yo Entonces no puedo Entonces Mucha gente me pregunta Por qué la mayoría Del tiempo estoy sola Porque Uno Son vacaciones Y Mamá tiene que trabajar Gente Y Ella Ahora Igual ahora Está en casa Pero a mí me gusta Ahora está Ella también está Vacaciones Pero no Me gusta grabar Cuando hay gente Y a veces hay gente Ustedes no se dan cuenta O sea Cuando hablo de reacciones Cierro la puerta Ustedes no se dan cuenta Mi mamá siempre está En la cocina Ahí Bien Oludiando con su celular Y ustedes no se dan cuenta Entonces Tengo que pintar Otras las líneas Las tengo horribles A ver Vamos a pintar Un poquito Los labios ¿Qué hace esto? Esto no va acá Esto va ahí Porque este se de maquillaje Solamente maquillaje No Este color es muy fuerte ¿Dónde está? Aquí está Ahí está Ahí está Esto sería como Detrás de cámaras De un video mío Cuando la produzco Porque hay veces Que no Sin lente No Como que la cara No me da Ahí está No se ve mucho Pero ahí está Y bueno Me voy a poner a grabar Ahora El aire me pega mucho Así que Vamos a bajarlo Y ahora me pongo a grabar Y vuelvo Termina de grabar El video Y es la Creo que nunca Grabo Los con tripode Porque no sé Siempre está en la mano Así Una 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 vez Pero no se subió el video Porque YouTube me lo bloqueó Porque estaba escuchando Canciones En fotos Y la canción Tenía copyright Y el papi Y tú Se enoja Pero bueno Ahora me tengo que poner A grabar Otra reacción O sea Yo me quiero torturar A mí misma Pero bueno Les quiero grabar Todas en una Para si ya tengo Para subir Porque hace banda No subo videos En mi canal De reacciones Va También Y mañana Voy a poner A grabarme más Pero para Estos los quiero grabar Y editarlos Hoy Ya tenerlos Y Y eliminar Los videos Que ya Vaya Coslos Eso Bueno Los veo Cuando termine De Grabar Este video Estoy viendo Videos Mientras veo Que Vea Creo que Reaccionando A videos De Videos De Lili Only La Muella De las experiencias De Aidos Con Sasa O sea La odio Odio Bueno Me encuentro Comiendo Ya Después Un día De trabajo Algo de comer Pancito Una Dorecita Y Empanadita Empanadita No hay que De otros países Se hace Para ver A explicar Lo que es Es una masita Es una masa Que se Se vende Para Se llama Tapa de empanada Viene Redondito Le metes Relleno Que es Relleno De pollo Con verduras Lo fritas O lo pones Al horno Y listo Este es frito Porque El de oro Tarda Más Así que Ah la Bien Tiene huevo Porque Las de carne No me gustan Porque A mi no me gusta La carne Un día Trabajo Comer esto Como la gloria Tengo un video De love Este Y ya lo subí Bueno Se está subiendo Real Lo consigo Trabajo Ya Porque Es lo único Que hago En el día Después Un trabajo Porque Lo único Que hago Después Voy a tomar Agua Aunque Lo sí Voy por la mitad De la primera Así que Estoy Mi youtuber Favorito Ay Enfócate Pastor Mira Los van a quedar De rica Me queda Editar Bueno Como decía Ay Me toca Editar Este vlog Cuando lo termine El de guía De kepler El de guos Especial de mini Acabo de subir Tres videos A mi canal principal Uno a mi canal De blog Digo De Redacciones Así que Quedamos bien Estoy organizando A través de apogos Me cuesta volver Porque Como no estuve subiendo Tantos videos De los gaché Volver Como que cuesta Pero bueno Pero bueno Los veo cuando termine De comer Ya no terminamos Todavía no termine De comer Pero miren Es que Como está Este gato Que estamos cuidando Ahí está Que son de los patrones De mi mamá Pero miren Su curiosidad Tiene la cara Chata Aplastadita Y súper tierno Moro Moro Se llama Moro Morito Todos los años Lo cuidamos Morito Hola Morito Hola Moro Mi casa está debajo de la cama Por eso está sucio Bueno Moro Es muy peligro Se me hace muy tierno Cuando empieza Continuamos con la empanada Bueno Termine de comer Y ahora estoy acostada En mi cama Se acaba de caer algo Se cayó el control del aire A ver Espérame Voy a traer el cordón Más acá Espérame Ahí está la trenza Que no lo conseguí mostrar Eh nada Estoy por editar El video de Kepler Porque ese es el que más Estimo a mayor editar Creo Y nada Termino de editar eso Termino de editar eso Y creo que voy a dormir Un poco Mientras edito eso Porque después Tiene que cargar la edición Voy a ver unos videos Y después Cuando cargue todo Lo guardaré Y después lo subiré Más tarde Ahora son las Son las 1 La 1 Justamente son las 12 y 59 Están por ser la 1 Así que Ahí voy a prender el Tengo oro Y que la comió Tengo chipilla Ah no Pero igual Después voy a comer Unos oreos Así que Ay pedo Me voy a cepillar Porque Se me va a quedar todo el chocolate Y nada Los veo Cuando estoy comiendo oreos Tal vez O cuando esté merendando Bueno Estoy por prepararme Para grabar Grabar un video Ya tengo el tripod De acá Tengo la computadora Y tengo mi libro Y tengo mi libro De ideas Así que Voy a empezar a grabar Enseguida Pero primero Necesito anotar Algunas cosas Tengo los pelos Que no me dan más La trenza Se me fue a la mierda Así que A la mierda Y bueno Al video de hoy No les voy a decir todavía Pero si va Ok Ok Este es el título Y bueno No creo que llegue tan Va Creo que va a llegar Como a 10 minutos Por lo que yo hablo Y siempre tengo Contrón Las imágenes En la computadora Por si Me la computadora De acá Y si Va a ser un poco Larrito Pero bueno Los veo cuando termine Tengo sueño No dormir a la siesta No No duermo a la siesta Pero siempre tengo sueño Así que Eso Bueno Los veo más tarde Bueno Pasaron distintos Sucesos Antes de empezar Antes de empezar a grabar Todavía no empecé A grabar ¿Entienden? Se pasó como media hora Fui a la calle Así que me lavé Me estoy lavando Mal Fui a comprar pan Y Voy a merendar Y Mientras Mientras Meriendo Voy a ir Anotando la idea Porque no lo haré Que toque Que toque Que toque Haga Haga Azúcar quemada Porque tiene miedo Que me queme Entonces No lo hago yo sola Y espero a que ya venga Y mientras tanto Voy a ir viendo Los tiktok Que grabé con las ideas Porque Porque si Y nada Ah Y me regalaron un par de cosas Que se las quiero mostrar Se las voy a mostrar Y después me la hablan A nosotros otra vez Porque no sabemos De donde vino Entonces Si se de donde De quien viene Pero por las dudas Bueno A ver Empezamos a grabar Un montón de cosas Pero Vamos con la más interesante Porque me regalaron un montón De libros viejos Y este no nos sirve Esto tampoco sirve No sirve esto Miren Un anotador Tengo otro Más decente que este Pero igual A este lo amamos A este lo voy a tener todavía Después voy a usar ese Después tengo No, este no Este todavía No me la puse en el sábio Estas eran cosas de médico Por eso hay un montón De cosas que no entiendo Miren Acá anotaba Esas cosas Qué linda letra Miren Qué linda letra Hay personas De pelo raro Acá tengo un montón De hojas en blanco Ay no Acá voy a anotar Las ideas Acá Acá sí Sí Las teorías Este no tiene nada Porque Miren el calendario De 2021 Creo También me sirve Otro anotador Igualito Ay no Esto es como Para los pacientes De anotar Bueno Esto también me sirve Miren 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 Este me gusta Y bueno Y hay un montón De libros más Pero esos son aburridos Me gustaron Más interesantes Y es los que voy a usar Hoy Nada Me voy a merendar Y voy a escribir Las ideas Y después Cuando termine De grabar El video En silla Que creo que va a durar Como media hora Vuelvo a grabar El vlog Porque este Este es para un nuevo canal Que hice O sea Yo no me canso O sea Tengo cuatro canales Y ahora quiero uno más No Tengo tres ¿Cuánto tengo? Vlogs Reacciones Principal Y Vlives Sí Cuatro Y ahora cinco Porque tengo muchas cosas Que me gustan Y como que Para no meterlos todos En un canal Quiero hacer otra parte Pero creo que Este es el último Creo Creo Lo juro Y bueno Nos vemos Una tarde Cuando merenda el toro Y abra todo el video Arre Si crees Mira y pide Mira y pide No Con el energizante Pero vos querés Por ahí Querido No Si Se tomó Con speed Ah Tocque El perro más Mimado De esta casa Bueno El único En realidad Tocque 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 Cocque Hola Corto Corto Bueno Empecé ya Son las nueve de la mañana Ya desayuné todo Ahora voy a limpiar mi pizza Te lo voy a mostrar El antes y el después Este es el antes Es todo un quilombo O sea Entiende el código Que es un quilombo Es un quilombo Y ahora les muestro Después Y le voy a decir Aquí ya termino Hoy son las nueve de la mañana Así que Termine de limpiar Son las nueve y cuarto Tardo 15 minutos Séмер H Ferrari Tocque donne ��라 abbiamo Thunderal Esto es lo que va a hacer No La llave Pero lo veo más tarde No Voy a terminar me voy a bañar y bueno, ahora estamos por comer mi anís es con arroz, queso y ensalada ya que comí también estoy acá, tomando juguito ades y después de tomar torta helado, bueno, comer torta helado es esta, la torta y mi prima acá se va a buscarla y ahora voy a comer helado ahí está pasó como media hora así que comí así que ya es hora mira jiji espérame hoy va a ser el bol de pan hay un rato se pego mimado mira racista racista es coqui me vino su pa' mi casa 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 y nada aguanto viendo un documental de un diseñador que está muy bueno, es argentino que es de Ushuaia, no hay tiempo para la vergüenza por el capítulo 2 creo y son 6 entonces se está subiendo en mi canal de Vlives el chanro un episodio 132 porque lo tenía desde antes de mi viaje pero, como usaba el viaje me olvidé de subirlo, estoy subiendo ahora y termine de editar de subtitular el episodio 138 el chanro un episodio 138 y se lo va a subir mañana o sea, el 7 el 7 nada, vamos a ver que sale lo veo antes de dormir o si no mañana buen día listo listo ahora les muestro mi comida estoy por ver una serie ayer empecé a ver una serie no les grabé se llama ah, sí les grabé qué broma qué boluda sí les grabé sí les grabé sí les grabé sí les grabé ay ah, sí la grabé y no traje una cuchara o un tenedor y una cuchara un tenedor y un cuchillo los tres ay qué calor y hoy se estrenó un capítulo de mi serie de YouTube de YouTube se estrena cada viernes un capítulo y ayer subí el Chan Room 132 y 138 al final y les iba a grabar cuando me estaba por dormir ya pero me quedé dormida lo que me gusta de esta leche de leche de este jugo es que está hecho con leche de soja se me pegó además de mi remix digo no entre nosotros remix ahí está además de mi remix no falta sal estoy comiendo salva porque mi mamá y mis familia están ocupados y yo no hago nada acá estoy al pedo espero que mis series se termine de transmitir porque mi serie va por parte de la de YouTube y espero que se transmita toda porque si no si veo por partes porque entre parte y parte me quedan unos 5 minutos y después me quedan al otro y yo no puedo aguantar esos 5 minutos quiero saber lo que pasa entonces me aguanto me voy a ver me voy a ver Bueno, los veo cuando termine de comer Bueno, yo termine de comer Y con mi postre, como era sorio de postre Así que no lo grabé, pero bueno, esto fue todo por el vlog De hoy, no pude hacer el Pudit de pa' porque Porque No tenía tiempo Entonces, lo hice Lo haré en otro vlog, eso sí, lo probé todo Lo voy a hacer en otro vlog Capaz no en el otro, pero en alguno Así que no se olviden de suscribirse, dejarle like Y ahora sí, nos vemos en el próximo video Bye bye